presenta la música. Con el paso del tiempo nos hemos ido alimentando, nos hemos ido enriqueciendo con lo que nos ha llegado desde diferentes países. En los años 20, 30 empezó a arraigar entre nosotros la música mexicana, sobre todo gracias a las películas, y La Parranda Raíces nos convida a escuchar una pieza mexicana. Ellos me dijeron, todos los que están aquí tienen que ayudarnos a hacer los coros, tienen que cantarla con nosotros, y seguro que se la saben. Yo no me caso, compadre. No señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al cura. No, 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 no señor, yo no me casaré, estoy enamorado, pero me aguantaré. Yo no me caso, compadre querido, porque la vida es puro vacilo. No quiero hallar el amor consentido, que sea la dicha de mi corazón. Por eso quiero pensar un poquito, pa' no meter las cuatro patas de un calor. Al encontrarme un amor, le digo, venga si usted, y al rato digo, pues no, que no se puede. Y si me quiere agarrar, le digo, yo no podré, mejor se busca por ahí otro querer. No señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al cura. No, 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 no señor, yo no me casaré, estoy enamorado, pero me aguantaré. Yo no me caso, compadre querido, porque la vida es puro vacilo. No quiero hallar el amor consentido, que sea la dicha de mi corazón. Por eso quiero pensar un poquito, pa' no meter las cuatro patas de un calor. Al encontrarme un amor, le digo, venga si usted, y al rato digo, pues no, que no se puede. Y si me quiere agarrar, le digo, yo no podré, mejor se busca por ahí otro querer. No señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al juez. No, 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 no señor, yo no me casaré, estoy enamorado, pero me aguantaré. No señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al juez. No, 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 no señor, yo no me casaré, estoy enamorado, pero me aguantaré. No señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al juez. No, 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 no señor, yo no me casaré, estoy enamorado, pero me aguantaré. Alguno dijo, alguno de los que están por aquí.